La Comunidad Valenciana tiene previsto administrar durante esta próxima semana más de 306.000 dosis de las cuatro vacunas autorizadas frente al coronavirus. En concreto, se han repartido a los departamentos de salud un total de 242.000 dosis de la vacuna Pfizer, 39.000 de Moderna, 10.000 de AstraZeneca y 14.000 monodosis de Janssen. La vacuna del laboratorio de Pfizer se va a administrar entre personas de un rango de edad de entre los 40 y 59 años y hay más de 200.000 dosis para administrar esta próxima semana. Las vacunas de Moderna y de Janssen también se administrarán a personas de entre 40 y 59 años y de Moderna hay casi 40.000 dosis para administrar y de Janssen casi 15.000. De AstraZeneca sí que hay tan solo 10.000 dosis para esta próxima semana y se administrarán a aquellas personas de un rango de edad inferior a los 60 años. La consellera Ana Barceló ha señalado que la vacuna nos sitúa en un horizonte esperanzador y ha remarcado que tenemos que seguir manteniendo el virus a raya con el ritmo de vacunación que llevamos en la Comunidad Valenciana. Pero sin olvidarnos que la pandemia sigue aquí.